Tengo un hermano que sale a jugar Me dicen que no puedo cuando lo quiero acompañar Me dicen no, 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 no Me dicen sé una señorita Haz lo que te diga Lo que corresponde Si tú no eres hombre Pero yo creo Hombre o mujer Todos somos iguales Diferentes podemos ser Pero valemos igual Yo tengo una voz La voy a usar Busco los mismos derechos Yo busco empoderar Soy Elena Y quiero votar Quiero cambiar las reglas Participar en la ciudadanía Yo sueño que cuando grande haré una diferencia Poder ayudar a la gente Ser alguien importante Me dicen no, 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 no No, 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 no Si siempre nos decían Sean señoritas Quietas y bonitas Compórtense Ustedes no son hombres Pero creemos hombre o mujer Todos somos iguales Diferentes podemos ser Pero valemos igual Tenemos una voz Vamos a usarla Buscamos los mismos derechos Buscamos empoderar Mujeres Vamos a votar Vamos a votar Vamos a votar Somos cada día más Cada día más Somos Mujeres que pueden más El camino es largo Hey Hay mucho por hacer Hey Haremos el cambio Si se puede Si se puede Hey Mujeres y hombres Vejitos Niños Familias De toda clase Color y tipo Hey Participar Hay que votar Hey Participar Hay que votar Hay que votar Participar 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 Participar